En el reciente Consejo de Administración que ha tenido lugar la semana pasada, hemos aprobado que a partir de enero del 2019, todas las personas, todos los madrileños que tengan una pensión de viudedad inferior a los 1.000 euros, en la cuota fija se les va a aplicar una bonificación del 50%. Son 200.000 los madrileños que potencialmente se van a poder beneficiar de esta medida.